¿Qué tal gente de YouTube Acor? Ahora estamos... Ah, me estoy trabando Bueno, ahora estamos en el segundo episodio de... ¿Cómo es? El segundo episodio de... El modo de historia de Advanced Warfare Y bueno, continuamos Nos quedamos donde había unos tipos malos aquí Y bueno Nos los matamos Bueno, recupero un poquito la vida que me estoy muriendo A ver amigos Que jamás hacen nada Ya, recupero un poquito la vida Y continúo matando Ahí estamos, tranquilos Yo me los cargo todos Porque mis amigos no ayudan Ni papa Y bueno Uh Le di en la pierna ¿Es suficiente para matarlo? Sí Uy, lo siento Fuego amigos, sí Pero que se quite del medio, ¿no? Por lo menos... Ay Creo que me faltó uno de matar Sí Ahí lo siento amigo Es bueno, ¿no? Ah, sí, es bueno Es que no me dice si son buenos Solamente de repente aparece en color azul El bonito y ya ¿Ve? Están faltando humo Lance una granada marcadora L1 No sé ni cuál es L1 Ah, ya Ya sé cuál ¿Qué? ¿Qué rayos hice? No, no No, no No Ah Ah Sigue vivo Sigue en color rojo Sigue en color rojo Eso no habla en inglés Al parecer no hablan Ya está Uy Este juego la verdad me está encantando La verdad, sí Se los digo De la manera más sincera Me está encantando Y parece que a ustedes también Aquí aún no mandaré saludos Mandaré saludos ya en el tercer episodio Por si me llegaste a dejar un comentario De abajo Porque yo cuando grabo El modo campaña aquí A ver Ya no podemos hacer nada por ellos ¿Qué vocabulario están usando estos hombres? Y bueno Eh Quería decirles de que yo Cuando grabo el modo historia Grabo dos episodios Así el mismo día Imaginenlo Grabo uno El primer Un episodio a las siete y media Y el otro lo grabo a las ocho O sea No tengo tiempo de subirlos Así que no puedo ver comentarios Así que hasta el tercer Ya veré qué comentarios hay A ver ¿Qué rayos es eso? ¡Cuidado! ¡Somos ariados! ¡Uy! ¡Ese es el que aparece en la portada! ¡Ese es el que aparece en la portada! Es un puto desastre Es mejor salir por el túnel este Entendido Buena suerte ¡Vámonos! ¡Conmigo! Buena suerte Y bueno Mientras seguimos aquí A cuarenta metros Está el objetivo Y mientras ¡Ay, ay, ay! ¡Qué gráficos! No me lo puedo creer ¡Qué saturación de color! Es... Me encanta Me encanta Miren este techo Miren Belleza pura Uy, creo que no debía haber disparado Uy, le di a mi migo ¡Le di a mi migo! ¡Lo maté! Lo maté Ah, no Sí, acaba de revivir ¡Viva Dios! Uy Siempre tiene que pasar eso, ¿verdad? Yo no fui Se lo juro por mi vida Que yo no lo maté Bueno Casi lo mato Casi lo mato, pero no Y también me han dicho Bueno, me han comentado ¡Ah, maldito! Me han comentado que Conforme ¡No! ¡No! Conforme vayas haciendo el modo historia Te van desbloqueando cosas Para el modo multijugador O sea, el modo online Y bueno Hay que comprobarlo Haciendo el modo historia Y por eso tenía ganas De hacerlo antes de diciembre Y me acaban de mandar un mensaje Bueno Ahorita lo hago Y bueno A ver Aquí me estoy arriesgando mucho Ese no lo puedo matar Quisiera tener ¡Headshot! Ah, estaba vivo ese Lo siento Le voy a verlo ¡No! ¡Ay! Estoy herido Estoy muy herido Le di en la cabeza No sé que le estoy disparando Pero disparo Es una torreta, ¿no? ¡Ah! No, era de un enemigo En una torreta O sea, sí hicieron una torreta ¡Ah, bueno! ¡Mueran! ¡Mueran! Estamos en profesional ¡Uh! ¡Uh! No sé que lanzaron Pero lanzaron algo que me mata ¡Uh! ¡Ah! ¡Y! Me volvieron a lanzar lo mismo ¡No! ¡No! ¡Uh! No tengo ganas Ya valí ¡Ah! Ya lo maté, creo Recárgate la vida Y recarga de arma también ¡Oh, bueno! Parece que ya, ¿no? Ya Saca la cabecita, amigo Salgan, salgan, malditos Salgan Perdóname por esa palabra Pero malditos Según yo no es una maldición ¿Qué headshot me acabo de hacer? ¡Ah! Me espantó Yo pensé que el enemigo Ya le iba a disparar A ver, ¿qué es esta cosa? Ah, es munición Recargamos Porque después me quedan Sin balas a media Bala cero Y bueno, ya valió todo, ¿no? Creo que mi amigo Que le disparé ¡Y! Rápido Detéctalos Detéctalos Pero que tampoco te maten ¡Le estoy disparando todo! ¡Le estoy disparando todo! Y quedaste vivo Así que ¡Ah! Le di un puñetazo Me acaban de dar un granadazo O sepa qué fue eso A mi amigo también Se está muriendo aquí Pero yo más Así que me pongo a cubierto Unos momentos Y regresamos a la lección Y bueno ¡Uh! Ando con todo esta vez Ando con todo, ¿eh? ¡Y! ¡Uy, uy, uy! Yo sé hablar Mira, está en francés esto Yo lo sé Mira, dice Restaurante Japanese noodle house ¿Eh? Yo sé Yo sé francés A ver A ver, a ver A ver Suban Esto se laguea mucho Mira Tiburoncitos Ahí está A ver, ¿qué es esta cosa? Algo me dice que tenemos que llegar ahí Solamente me da la La Ligera sensación De que tengo que ir allá Señor, no somos un equipo de demolición No Pero Si nos quedamos esperando a otro equipo La lanzadera cambiará de posición Mire por las cargas Señor Cubra Seguro, Will Sí Puedo hacerlo Ok Hay enemigos por todas partes Hay enemigos ahí Ahí Y seguramente hay francotiradores Así que Y este tipo se pueden disparar ¡Qué listo! Es el tipo más listo que conozco en mi vida Un ejército entero Y él Lo primero que hace A dispararles Oh, no me creo ¿Qué tiro acabo de hacer ahí? Francotirador Sepa que es esta cosa Pero me está disparando A ver Tengo que recoger allá Donde dice Recoge Obviamente yo pienso que tengo que ir a recoger ¿No? Solamente me da la ligeras sensación De que tengo que ir allá Ahí estamos Muerto Dos muertos Y agarramos la puerta Porque yo no quiero morir Y Avancen 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 No me pueden hacer nada Eh Eh Uy Eh Miren lo que hago Miren Los burlo Ole amigo Eh Esto sirve mejor que el escudo Exxon Eh Eh mira Eh Eh Mira Mira Uy parece que ya me está matando Uy Uy No ya Ya me la jugué mucho Así que Uy Muerto Recarga Si hubiera recarga Headshot Triple ahí ¿Qué? ¿Qué? Triple ahí Triple No 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 Esa triple no me va a volver a pasar jamás Pero No Ay Amigo ¿Qué? Ese está muerto Muerto Ahí estamos Muerto No atravieses esa cosa Y ¿Dónde hay otro? Muerto Muerto Protéjanme Malditos que no me ayudan Tengo que recoger ese cadáver Tengo que recoger ese cadáver Me Me cubro Me cubro Que no sé Ni siquiera Entendido señor Mitchell Sígame Asegurémonos de que los hombres No morirán Uy Ah Estoy herido Estoy muy herido No sé qué es eso Pero le disparo Uy Parece que No tenía que dispararle Pero Bueno Es un interés Ah Muy buena Estos misiles Son autogueados Según yo ¿No? Voy a seguir Este tipo Y Ahí estamos Y Lánzala ¿Cuánto llevamos de gameplay? Y Bueno Ah Estoy viendo el cronometro Y se me olvidó Que estoy jugando Recuerdo que con esta porquería De pistola No No mato nada Así que Pimba Y Pimba Ahí estamos Uno más Uno menos Y drones de autoconocimiento Lo que faltaba Lo que faltaba Lo que faltaba No Muere Ahí está Tengo Ahí Mátalo Eso ¿Qué? No Mato Mueran Mueran Ja 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 Uy Uy Partiendo cabezas aquí Uy Vamos Yo me voy por aquí Para sorprenderlos Debajo Y Vamos Y ya estamos Bueno Vamos Vamos Poniendo las cargas explosivas Bueno No No Amigo No No ¿Cómo se llama este tipo? No No Abre 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 Jala 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 No ¿Qué voy a despegar esta porquería? Otra vez Estoy jalando Ay no No me voy a ir Abre Porquería Abre No 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 Amigo No 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 Por favor No No ¿Por qué? Él fue el que lo maté y revivió Pero aún así Me ayudó, fue mi amigo ¿Es enemigo? Díganme Ah, sí es amigo, es el negro Que me ayuda Ah, qué bueno Ayuda Por favor, ayuda Va a rescatar al otro, maldito No A casa, no Yo quiero ir con mi amigo No sé ni cómo se llamaba Pero perdí un brazo Era él, era su brazo Ah, no Me acaban de dar otro logro Pero me vale Y bueno Ya, no Ya con mucha euforia Y con mucho enojo Aquí he despedido el gameplay de hoy Me gustó mucho Pero no quería que muriera Él me ayudó Aunque yo lo maté Creo que una vez Pero no se vale Y el negro aquí me llevó a mi casa Al último, no Y bueno Si te ha gustado Suscríbete Dale me gusta a este video Y bueno Ahora sí La tercera parte Ya doy los saludos Y bueno Chau chau Hasta mañana Chau